Sabemos bien que el dinero es importante para una vida, pero lo más importante de todo eso es tu propio dinero. El dinero que produces, que cuidas y que quieres multiplicar y convertir en grandísimas cantidades para tu satisfacción. Por eso no te preocupes, pues hoy te traemos el video perfecto para ti, donde aprenderás los pilares para hacer todo esto fácilmente para tus finanzas personales. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Reciba el pago de lo que vale y gaste menos de lo que gana. Puede sonar simple, pero muchas personas luchan con esta primera regla. Asegúrese de saber cuánto vale su trabajo en el mercado, realizando una evaluación de sus habilidades, productividad, tareas laborales, contribución a la empresa y la tasa actual, tanto dentro como fuera de la empresa, por lo que hace. Ser mal pagado incluso por mil dólares al año puede tener un efecto acumulativo significativo a lo largo de su vida laboral. No importa cuánto te paguen, nunca saldrás adelante si gastas más de lo que ganas. A menudo, es más fácil gastar menos que ganar más y un pequeño esfuerzo de reducción de costos en varias áreas puede generar ahorros. Y no siempre tiene que implicar hacer grandes sacrificios. Número 2. Cíñete a un presupuesto. Un paso importante a considerar cuando se trata de salir adelante financieramente es el presupuesto. Después de todo, ¿cómo puede saber a dónde va su dinero si no tiene un presupuesto? ¿Cómo puede establecer metas de gasto y ahorro si no sabe a dónde va su dinero? Debe establecer un presupuesto, ya sea que gane miles o cientos de miles de dólares al año. Número 3. Pague la deuda de la tarjeta de crédito. La deuda de la tarjeta de crédito es el obstáculo número uno para salir adelante financieramente. Esos pequeños pedazos de plástico son tan convenientes de usar y es tan fácil olvidar que es dinero real con lo que estamos tratando cuando lo sacamos para pagar una compra, grande o pequeña. Incluso cuando decidimos pagar el saldo rápidamente, la realidad es que a menudo no lo hacemos y terminamos pagando mucho más por las cosas de lo que habríamos pagado si hubiéramos usado efectivo. Número 4. Ten un plan de ahorro. Lo has escuchado antes, págate a ti mismo primero. Si espera hasta que haya cumplido con todas sus otras obligaciones financieras antes de ver lo que queda para ahorrar, es probable que nunca tenga una. Cuenta de ahorros o inversiones saludables. Resuelva reservar un mínimo del 5% de su salario para ahorrar antes de comenzar a pagar sus cuentas. Mejor aún, haga que el dinero se deduzca automáticamente de su cheque de pago y se deposite en una cuenta separada. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra finanza para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 5. Realice un seguimiento de su valor neto. Su patrimonio neto es la suma total de sus activos menos la suma total de sus deudas. Por ejemplo, supongamos que tiene $1,000 en el banco, un automóvil que vale $1,000 y una deuda de tarjeta de crédito de $500. Tus activos valen $2,000 y tus deudas son $500. Por lo tanto, su valor neto total es de $1,500. Superbuy su valor neto y siga intentando mejorarlo. Si tiene una tonelada de préstamos estudiantiles, no es raro tener un patrimonio neto de menos $100,000. Si este es tu caso, no te estreses, solo da un paso a la vez. Ah, y recuerde que su valor neto no es cuánto vale como persona. Usted vale más de lo que puede imaginar. Número 6. Nunca avales un préstamo. Si el prestatario, su amigo, familiar, pareja, quien sea, no realiza los pagos, su puntaje de crédito se desplomará, el prestamista puede perseguirlo por el dinero y probablemente destruirá su relación. Además, si el banco requiere un cosignatario, el banco no confía en la persona para realizar los pagos. Consejo adicional para los padres, si se le pide que firme un préstamo privado para su estudiante universitario, primero verifique si su hijo ha llegado al máximo de las opciones de préstamos, suspensiones y becas federales. Número 7. Use su tarjeta de crédito sabiamente. Las tarjetas de crédito son útiles, pero pueden ser peligrosas, como herramientas eléctricas. Usarlos con frecuencia puede hacer que sea más probable que te cortes el pulgar, por así decirlo. Comienzan muchas historias tristes. Siempre pagué mi tarjeta de crédito todos los meses, hasta que... ¿Cómo puede usar su tarjeta de crédito de manera inteligente? Usar su tarjeta de crédito de manera inteligente y mantener su índice de utilización de crédito por debajo del 30% puede ayudarlo a mantener su puntaje de crédito bajo control. ¿Por qué es importante? Preservar su puntaje de crédito es importante, ya que se usa para una variedad de asuntos financieros, como obtener una hipoteca o solicitar un préstamo para automóvil. ¿Cómo mantener un ojo en su puntaje de crédito? Dicho esto, asegúrese de revisar sus informes crediticios anuales gratuitos en busca de errores. Esta debe ser una acción regular que realice al menos una vez al año. Al obtener periódicamente un informe crediticio, puede buscar cualquier error que pueda estar reduciendo su puntaje crediticio. Los puntajes de crédito son más simples de lo que piensas. Si pagas sus cuentas a tiempo, lo más probable es que tenga un buen puntaje crediticio. Si no lo haces, no lo harás. Número 8. Evite la firma conjunta. Su amigo o familiar le pidió que firmara conjuntamente un automóvil nuevo o un préstamo porque tiene mal crédito. Le aseguran que harán todos los pagos a tiempo y tal vez incluso traten de culparlo para que lo haga. No te derrumbes. La razón por la que la mayoría de las personas necesitan un codeudor es porque tienen un historial de no pagar deudas, omitir pagos o pagar tarde. Confirmar para ellos es como apostar a un equipo de fútbol perdedor. Existe la posibilidad de que puedan ganar. Por supuesto. Pero históricamente, han demostrado ser poco confiables, por lo que probablemente sea una buena idea no apostar por ellos. Lo que es aún más preocupante es que la mayoría de los estudiantes universitarios ni siquiera son conscientes de en qué se están metiendo cuando firman conjuntamente con alguien. Una encuesta de US Bank encontró que el 47% de los estudiantes universitarios pensaban que un codeudor no sería responsable de pagar un préstamo estudiantil si el estudiante no puede encontrar un trabajo. Cuando firma conjuntamente, se obliga financieramente a ser responsable de la deuda si la otra persona no paga. En la mayoría de los casos, te estás buscando problemas cuando dices que sí. Número 9. Obtenga información sobre las opciones de pago para préstamos estudiantiles. La razón por la que está buscando consejos de finanzas personales probablemente se deba en gran parte a los préstamos estudiantiles. Este es el proceso por el que los estudiantes tienden a pasar. Solicitar préstamos para pagar la universidad, esperar hasta que se gradúen y luego luchar para pagar la cantidad que el prestamista les dice que paguen. No tiene que funcionar de esa manera. Si no puede pagar los pagos de su préstamo estudiantil, consulte con su prestamista. La mayoría de ellos tienen opciones para ayudar a que sus pagos sean más asequibles. Ya sea cambiando al pago basado en los ingresos, consolidando múltiples préstamos u otra alternativa, hay opciones. Comuníquese con su prestamista y vea qué pueden hacer para ayudarlo. Número 10. Cultive un estilo de vida libre de deudas. Cuando recién comienza, algunas deudas son inevitables. Los préstamos para estudiantes y las hipotecas son a menudo una necesidad y la mayoría de los hogares tienen alguna deuda de tarjeta de crédito. Una vez que haya financiado por completo sus planes de jubilación y su fondo de emergencia, aborde su deuda y pague los saldos de préstamos y tarjetas de crédito antes de lo previsto. Si tiene una cantidad significativa de deuda de tarjeta de crédito o tasas muy altas en sus otros préstamos, no espere a obtener el financiamiento total, sugiere Oland. Tiene poco sentido contribuir a un 401k ganando alrededor del 6 al 8% o una cuenta bancaria que gana casi nada cuando estás pagando el 20% o más de la deuda de la tarjeta de crédito. Reduzca sus aplazamientos de 401k al monto igualado, coloque $1,000 en su fondo de emergencia y luego use el resto del dinero que se habría destinado a esos artículos para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Dependiendo de sus necesidades, el software de finanzas personales puede ayudarlo a crear un plan de eliminación de deuda que funcione para usted. El método de bola de nieve, que incluye aplicar todo su dinero extra para pagar una deuda, luego aplicar esos pagos a la siguiente deuda y así sucesivamente, es solo un ejemplo de un programa que puede ayudarlo a encaminarse. Compare la diferencia entre pagar primero los saldos más altos o pagar primero las tasas de interés más altas. Es posible que sus ahorros a largo plazo no sean significativos y puede ser más satisfactorio psicológicamente pagar primero las deudas pequeñas, lo que lo ayudará a mantenerse encaminado a largo plazo. Número 11. Crear un plan de contingencia de atención médica. A nadie le gusta pensar en ello, pero en algún momento es posible que no pueda tomar sus propias decisiones de atención médica. El mejor momento para abordar esta contingencia es mucho antes de que te encuentres en esa situación. Los documentos típicos que necesitará son un poder notarial de atención médica que le permite a cierta persona tomar decisiones médicas en su nombre y un testamento en vida que describe sus deseos de atención en diversas situaciones médicas. Verifique las leyes de su estado, ya que algunas leyes requieren un lenguaje o formato específico para los apoderados de atención médica. Considere también un seguro de atención a largo plazo. Es una apuesta, admite Oland, y no es adecuado para todos, pero si lo necesitas, te alegrarás de tenerlo. En general, es menos probable que los ricos y los pobres se beneficien de una política de atención a largo plazo. Para aquellos de medios moderados, una póliza puede permitirles recibir atención sin afectar significativamente su patrimonio neto. Número 12. Comprar una póliza de seguro de vida. Elegir un seguro de vida implica una decisión compleja entre vida a término, entera y universal, con opciones variables o fijas. Determinar cuánto seguro de vida necesita también puede ser complicado, aunque tener un buen manejo de sus activos y pasivos puede ayudar con el cálculo. Sin embargo, si tiene un cónyuge, hijos u otras personas que dependen de sus ingresos, no deje que la posible dificultad le impida comprar un seguro, aconseja Oland. Lo último que necesitan sus seres queridos es preocuparse por cómo van a pagar las cuentas mientras todavía están lidiando con su pérdida. Número 13. Haga sus arreglos finales. Planear tu propio funeral puede hacerte sentir un poco incómodo, pero puede ahorrarles tiempo, estrés y dinero a tus seres queridos cuando no estés. Un funeral planeado y pagado por adelantado puede aliviar la carga de los sobrevivientes, explica Oland. Tu familia no tendrá que preocuparse por elegir entre seda gris o satén blanco cuando estén de luto y estarán seguros de que tus deseos se están cumpliendo. Número 14. Proteja la herencia de sus herederos. Un plan patrimonial es una parte esencial de un plan financiero personal. La complejidad de su plan patrimonial dependerá de su situación, pero un plan básico generalmente incluye un testamento y un fideicomiso en vida. Un testamento proporciona instrucciones para la distribución de sus bienes después de su muerte y nombra un tutor para sus hijos menores. Sin embargo, si solo tiene un testamento, su patrimonio aún podría pasar por la sucesión, lo que puede llevar varios meses y agotar una parte de los activos. Un fideicomiso en vida evita la sucesión, le permite proporcionar instrucciones específicas para la distribución de sus bienes y nombra a la persona que pagará sus facturas finales, entregará las herencias a sus herederos y liquidará el patrimonio. Sin embargo, evite un error común que la gente comete con los fideicomisos en vida. Debe financiar el fideicomiso, volviendo a titular activos tales como cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles a nombre del fideicomiso, advierte Oland. De lo contrario, esos artículos aún deberán pasar por la sucesión y perderá la ventaja del fideicomiso. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para mejorar su estado de dinero actual hasta que esté ganando todo lo que quiere. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!